Estos hombres trabajaron, según ellos, en la construcción de las oficinas de la firma Yuma, recinto que queda ubicado en cercanías a la puerta norte de Ecopetrol. La situación es que, según los trabajadores, hace dos meses algunos no ven el pago de sus labores. Aquí hay una problemática con el trabajo que desempeñamos aquí, arreglamos la oficina, hicimos baño, todo lo que es de obra civil. Tenemos un mes, por lo menos, yo que me salía de rato tengo un mes, otros compañeros tienen dos meses, y toda la semana es mañana, el lunes, el jueves, el viernes, el sábado. ¿Dos meses y un mes? O sea, a mí me den un mes, a los señores le den dos meses, porque yo me retiré, por la vaina de que no se ve la plata, trabaja uno y trabaja y no ve la plata, entonces yo me retiré. Los señores siguieron ahí, le den dos meses y estamos en la misma. Esta es la obra, ya terminaron, terminamos, la obra está prácticamente entregada y nadie da solución de plata. La obra ya está en su mayoría terminada, pero aún esperan sus salarios. Esta es la Yuma, el Consorcio Vial del Mandalena Medio. Bueno, aquí acabó el ingeniero Hernando Rodríguez, de que quedamos de que para el viernes, pero le dijimos aquí, cuando vio las cámaras, se salió y se fue, no dio cara, no dio buena palabra. ¿Ya han venido ustedes en otros? No, hasta ahorita, porque ya nos mamamos, como dice el dicho, nos mamamos de estar aquí, atrás del ingeniero, que el lunes, que el martes, que le están tomando el pelo a él y que él... Los afectados tendrán que volver hasta esta puerta el próximo viernes para recibir respuesta a su problemática. Enlace Noticias quiso conocer el pronunciamiento de la firma, pero no nos atendieron.